¡Muy buenas gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos a un nuevo anuncio de mantenimiento ¿Estáis preparados para Scanner The One? Porque yo no, yo no estoy para nada preparado No llego a las 900 y a pesar de que le tiraremos, obviamente, ya sabéis, mi intención es cuando salga, parar ¿Por qué? Porque a mí me gusta, al menos a mí me gusta muchísimo más Meliodas Modo Salto de lo que es Scanner y mi intención es tirar lo máximo posible al banner de Meliodas Modo Salto Que, dentro de muy poquito, tendréis un vídeo haciendo una pequeña apuesta con vosotros Diciéndoos la fecha en la que creo que va a salir al final Meliodas Modo Salto Y que yo creo que, que bueno, que las quejas que tuvimos hace un tiempo no van a servir para nada Porque, porque va a ocurrir algo parcialmente similar ¡Espero equivocarme! Ojalá pierda esa apuesta En fin, estamos aquí en el PvP porque acabo de recoger los diamantes 700 diamantitos que llevo ahora mismo No llegamos ni de lejos a por los 900 en esta semana Pero oye, no está del todo mal, voy bastante cargado Y en el caso de que toque pasar un poco por caja Espero que no, la verdad Pues tocará pasar un poquito por caja De nuevo, a ver si me sale Scanner The One lo antes posible Y puedo parar de tirar Si me sale a las 300, os prometo que no tiro ni un solo multi más Pero bueno, lo iremos viendo En fin, como cada semana, como cada lunes, lunes de mantenimiento Vamos a revisar qué cositas van a entrar en el juego mañana Que son cositas bastante interesantes Sobre todo para la gente que vaya a empezar en el juego recientemente O que haya empezado recientemente Que le va a venir increíblemente bien esta nueva actualización Y aparte, pues bueno, para la gente que lleve ya más tiempo jugando Pues como siempre, más eventitos de farmeo Con cositas, con etcétera Pues bueno, lo de siempre, ¿no? Y aparte, pues bueno, medallas de... De los personajes que tampoco es que nos vengan excesivamente mal En fin, lo primero que tenemos Vamos a tener 10 multis gratis Durante esta primera parte de la celebración Porque esta parte, por así decir O esta celebración se va a llamar homecoming O algo del estilo No entiendo muy bien por qué Bueno, homecoming viene Scanner The One ¿Sentido? Cero Pero es lo que hay Tampoco pasa absolutamente nada Vamos a poder conseguir, insisto 10 multis totalmente gratis Entre los cuales vamos a poder conseguir A ciertos personajes totalmente subidos Es decir, 86 de 6 La ulti al 1 Obviamente Para los que ya lo tengáis Os darán una medalla directamente Es decir, os darán la medalla del personaje Así que no os preocupéis Por lo menos vais a tener una medalla arcoiris garantizada Y aparte También vais a tener esos multis Para conseguir más medallas de... De Superawaken, ¿no? Al fin y al cabo, medallas de platino Que obviamente merecen muchísimo, muchísimo la pena Pero bueno, le daremos caña Estos tickets los conseguiremos en forma de Special Event De check-in, ¿no? De login En forma de login Lo iremos consiguiendo Y también estos trajecitos que estéis viendo Por aquí Que si no recuerdo mal Estos trajes ya los teníamos, ¿verdad? Voy a asegurarme Porque igual me estoy tirando el típico triple Que me suelo tirar yo Pero yo juraría que estos trajes ya los teníamos Aquí está Correcto Pues eso Por eso nos han enseñado estos O nos están enseñando estas... Estas piedrecitas, ¿no? Y lo demás Esto quiere decir que bueno Que para la gente que ya lo tenga Pues tendrá la oportunidad De... En vez de conseguir estas skins Conseguir por lo menos Los materiales Relevantes para Para subir Dichas skins Así que perfecto Lo iremos consiguiendo poco a poco Los Special Event que tendremos por aquí Sería Once for free On main stage ¡Ah! Oye, pues esto está muy curioso Vale, durante el Homecoming Vamos a tener El Special Event del Spin Es decir, de la ruletita Conseguiremos materiales de alguna forma Como siempre Pues bueno, supongo que será O en el Solgress O en las Free Stages Y cosas del estilo Así que está bastante bien Luego Podrás continuar Una vez Totalmente gratis En las Main Stage Es decir, en la historia Esto viene muy bien Como os había mencionado Para la gente que acaba de empezar ¿Por qué? Porque si tú Por lo que sea Aún con estos personajes Tienes algún tipo de problema Normalmente lo que tienes que hacer Es repetir la Stage Para volver a intentarlo Y básicamente Pues intentar pasarte la Stage ¿Qué es lo que pasa? Que con esto Vais a tener una oportunidad Totalmente gratis De repetir la Stage Desde el punto en el que os hayáis quedado Normalmente Para esto hace falta un diamante No sé si era uno o más Pero bueno Hace falta diamante Para volver a hacer el try ¿No? Te han matado Tienes que resetear Pues gastas un diamante Y tienes el try Pero ahora va a ser Totalmente gratis Al menos una vez Por Stage Así que está muy bien De nuevo para la gente nueva 50% de rebaja de estamina En los propios Main Stage De nuevo también lo mismo Todas las tiendas de las aldeas Están abiertas Esto no sé si se referirá A que estarán abiertas Las pop-up Las itinerantes Pero bueno Le echaremos un ojo A ver si hay algo Que nos puede interesar De lo que aún No hayamos comprado Conseguiremos el doble De skip tickets De las misiones Del patrol Que esto me viene de 10 Porque actualmente Me estaba quedando Con bastante poquitos Skip tickets Así que bastante agradecido Super success Y ultra success A la hora de entrenar A los personajes Super success Y ultra success A la hora de romper El equipamiento En The End Y por último También tendremos Un power up De Captain Hawk Esto entiendo Que se referirá Que lo que pasó En su momento ¿No? Que el Capitán Hawk El Hawk este verdecito Que tendremos por aquí ¿Dónde está? Lo tengo a buscar Aquí está Imagino que volverán A bustear su pasiva Como sabréis Es un 15% Pero en ciertos eventos Bueno en el evento Que salió realmente Fue de un 50% Así que imagino Que será algo del estilo Que durante este evento De Homecoming Hawk volverá a tener Un 50% de pasiva Vamos Imagino No creo que sea Nada distinto En fin Nuevo evento de San Valentín Donde tendremos también Un nuevo check-in Es decir Un nuevo login Una carrera Por así decir Una Unos regalitos Que esto imagino Que será lo del Box 7 Sin más Tendremos que abrir Unas cajitas Tampoco creo que sea Muy complicado Y aparte también Un evento Con los amiguitos Así que bastante interesante Le iremos echando un ojo Como siempre Esto es algo que no tenemos Todos los detalles hoy Y mañana saldremos de dudas Y tendremos Un nuevo Sí Una nueva Una nueva decoración Para la taberna Centrada totalmente En San Valentín Por fin Una celebración Que entra Cuando tenía que entrar Aunque bueno La de Halloween También entró Aunque luego No han estado prostituyendo Por todos los lados Pero bastante bien También vuelve El Final Boss Merlin Que esto no nos va a pillar Del todo bien Para conseguir los diamantes Para Escanor de One En el sentido de que No tendremos los diamantes De este Final Boss Antes de que salga Escanor de One Sin embargo Los podremos conseguir Y durante lo que dure El banner de Escanor de One Tendremos los diamantes De este Final Boss Para poder tirarle Todos esos diamantes Al papucho Sin embargo Como os he mencionado No es mi intención Pero bueno Vuelve el Final Boss Merlin ¿Por qué no viene Final Boss Bunny Lane? ¿Por qué no viene El Final Boss Escanor? No lo sé No sé No sé qué están haciendo Se supone que Cuando salga el Final Boss Van Merlin Acabarán saliendo Eastin y Mono Ya sabéis Y cuando salga El Final Boss Escanor Eastin y Mono no Eastin y Valenti De verano Y cuando salga El Final Boss Escanor Saldrá Mono La Mono Azul Pero bueno Mientras no aparezcan Esos personajes Esos Final Boss Parece que están Pausados Y tampoco es que me moleste En exceso Porque que venga Un evento de estos Simplemente significa Que nos vamos a hinchar A diamantes Porque ya está Simplemente por quedar Por encima del 50% De los jugadores Consigues todos los diamantes Lo cual se agradece bastante Así que bastante bien De nuevo agradecería De hecho Que viniese también Junto con El Final Boss Meliodas y Elizabeth Que es lo que pasó Hace Un par de meses No sé si fue un par de meses O un mes Que vinieron tanto King Como Mogouzer Entonces duplicamos Las recompensas Lo cual está bastante bien Pero bueno De momento no va a ser así Vuelve el Final Boss Merlin Y ya veremos Cuando aparecen Los que faltan Por aparecer Que deberían aparecer Relativamente pronto Tomo los trae Al Season 3 También más recompensas Como sabréis Ha estado cerrada Fácilmente Dos o tres semanas No sé por qué Yo pensaba que iba a haber Un al mes Pero parece ser Que no siempre va a ser así Tendremos la Season 3 De la Torre de Pruebas Un evento Que ya sabéis Que es bastante complicadito De momento Los dos primeros Se han podido pasar Con prácticamente El mismo equipo Que ha sido abusando De la mecánica Del Counter Level 3 De Starossa Para las últimas Stages Pero ya veremos Qué tal Esta última Torre de Pruebas Según me mencionaron En algún momento Starossa ya no iba a ser útil Para esta Stage Por lo menos En esta Season 3 Pero le echaremos un ojo Y como siempre Tendréis guía En el canal Nuevos bundles No hay mucho más que mencionar Y los eventos Que se acaban Que ya estaría Que entre ellos Estaría el evento De los Disasters Que nos han estado acompañando Ya durante dos semanitas Al cual prácticamente No he jugado Y de hecho Tengo que hacer El Hawk Pero bueno Sin más No hay mucho más Que mencionar Para mañana También han cambiado El tema de las recompensas O van a cambiar Las Bueno Van a cambiar Las misiones O las normas especiales Para Para el PvP Elite Ya sabéis que yo PvP Elite no juego No sé si en algún momento Me pondré a jugar Pero como siempre Esto me parece interesante Y en algún momento Espero poder hacerlo Y por lo menos Jugar con equipos trolls Que es lo que más me apetece En fin Vamos allá Vamos a tirar El ticket de parte 2 Lo único que me hace ilusión Es troll Ya está No me hace ilusión Absolutamente nada más Cualquier otra cosa Que me salga Que no sea drole Me voy a enfadar Así que Pórtate bien En Anatsu Pórtate bien Dame un drole No hay pecado Eso es bien Eso es bastante bien Furukaunta Enchanto Naruto Enchanto Naruto Blazing Que cierra hoy gente Cierra hoy el Naruto Blazing Bastante twist Bastante twist Oh SSR No hay pecado No hay pecado No hay pecado Las físicas de este juego Tío El AT El AT Como se pronuncie Me da bastante igual En su momento Agradecería a sus dupes Para el tema de los Guild Boss Pero ya me da igual O sea ya no me apetece La verdad Ya no me interesa Absolutamente nada Así que Nada más gente Espero que os haya gustado Este vídeo Me voy twist Porque quería un drole Para Para probar en el PvP Pero tocará Tocará esperar bastante Para Ese personaje Se ha actualizado la CoinShop Supongo No quedan 16 Vale se actualiza mañana Pues no hay mucho más que mencionar Mañana también hablaremos sobre esto Nada más gente Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Si ha sido así Dale un pedazo de like Y suscríbete al canal Y también comparte el vídeo Con tus amigos Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias!